¿Qué es más complicado? ¿Salvar al mundo entero de una calamidad latente que amenaza a toda forma de vida o conseguir unos buenos amigos que no te traicionen? La historia comienza con la épica batalla entre el rey de los demonios y el gran héroe destinado a acabar con el mal. En una demostración de poder absoluto, el señor de los demonios le arroja un meteorito al espadachín, pero demostrando que están al mismo nivel, el joven es capaz de destruir la enorme piedra espacial. Con una simple y diminuta roca, los rivales deciden acabar con esta disputa de una vez por todas, y tres múltiples choques de técnicas y una gran demostración de poder. Finalmente, como acto final, el héroe y el demonio terminan siendo atravesados por la espada del otro, haciendo que el guerrero que dedicó toda su vida a acabar con las fuerzas del mal, sonría al saber que todo ha terminado. Los días pasan y Blade... ¡¿QUÉ?! El aprota al que creíamos muerto, después de ese trágico final, se encuentra paseando en los alrededores de una escuela como si fuese solo un chico de instituto normal y corriente. Aquí descubrimos los nuevos objetivos del gran héroe, luego de haber salvado al mundo. Número uno, tener una vida normal. Y número dos, hacer muchos amigos en el proceso. Pero por desgracia, no pasan ni cinco minutos en su estadía, en el Instituto de Héroes, antes de que todos los alumnos empiecen a considerarlo un bicho raro. Por su extraño optimismo y desborde de energía, aún así Blade se las ingenia para unirse a un grupo de cuatro chicos. Después de las presentaciones en el vestíbulo, se acerca Ernest Flaming, una pelirroja con pésimo carácter, que no tarda en empezar una enemistad con el prota, debido a que éste no tiene la ambición de convertirse en un hero. A pesar de asistir a la prestigiosa academia, Rose Wood, el ex héroe mitológico, ignora los recaños de la pelirroja y le pide de favor el que lo acompañe a la oficina del director, ya que es nuevo y no sabe cómo llegar. Al ser la estudiante perfecta de la academia, la chica no tiene más opción que aceptar. Al entrar en la oficina, se llevan la sorpresa de que el anterior director ha dejado su puesto, y como nuevo mandamás, el rey ha ocupado su lugar. El rey, quien además es un excepcional guerrero, hace que la pelirroja con mal carácter se retire, para que él y Blade puedan hablar a solas. Acá se revela que Leprota ha perdido sus poderes de hero tras su última batalla, cosa que no le molesta para nada, ya que él solo desea una vida normal. Aún así, el rey insiste en que a partir de ahora, el método evaluativo de la academia será mucho más severo, para poder forjar héroes mucho más capaces. Así como Blade. Más tarde, el chico es enviado a la clase avanzada, que también es la misma a la que asiste nuestra querida cascarrabias de pelo rojo. Ernest, no sé si esté pronunciando bien su nombre, no tarda en deducir que el prota debe de ser alguien con múltiples conexiones, ya que no solo conoce al mismísimo rey papacero, sino que logró ser aceptado en una prestigiosa academia, y además ingresar de inmediato a la clase avanzada. Pero cuando la chica le reclama precisamente eso, Blade le pide que no piense mal de él, que aunque no le interesa ser un hero, sí que tiene metas y objetivos. A lo que después aclara que su sueño es hacer más de 100 amigos. ¿Pero qué carallo te crees con mi son o qué? Bueno, por lo menos tú hablas, así que tienes más chance, pero ella es mujer y está bien buena. ¡Maldición! La pelirroja ya no es capaz de seguir aguantando las estupideces del chico nuevo, así que ignorando las órdenes del profesor sobre las lecciones del día. La chica desafía al ex héroe a que demuestre que no es solo un chico privilegiado con conexiones, y que puede ser digno de permanecer en la clase avanzada. La prueba es aceptada y el desafío es cortar una armadura de metal encantada. Algo casi imposible para los novatos, pero sencillo para los veteranos. Blade toma una espada del montón y manifiesta su espíritu de lucha en forma de un gigantesco dragón, y de un solo tajo desintegra la armadura. Y también aparte de la ropa de la pelirroja malhumorada, ¡Uff! ¡Uy, era una vieja sabrosa! A pesar de perder la mayoría de su poder, sigue estando varios niveles por encima de simples estudiantes. Es por esto que por fin logra obtener el reconocimiento de Ernest. O al menos ahora la chica entiende que no se trata de ningún farzante. Más tarde, en la hora del almuerzo, Blade se sienta en la misma mesa en la que está su nueva y rabiosa amiga. El prota no tarda en notar que nadie más quiere sentarse en el mismo sitio que ellos. A lo que la pelirroja responde que eso se debe a que todos los demás en la academia le tienen miedito. Pero cuando el protagonista pregunta el por qué, ¡Sólo hay silencio incómodo! ¿Y si nos damos un besito? Después de maravillarse con la exquisitez del curry, Blade menciona que aunque los demás le tengan miedo, ahora ellos son amigos. Una declaración que deja muy avergonzada a la pelirroja. Más tarde, en la habitación de la chica, ésta se emociona muchísimo al darse cuenta de que el chico nuevo es ahora su primer amigo. En este momento, la espada de la chica empieza a descontrolarse un poco. Acá se nos muestra que esta reliquia familiar la escogió a ella cuando apenas era una pequeñuela. Consecuencia de eso, el pelo se le tiñó de rojo y empezó a escuchar la voz de la esopada, quien le decía que debería de cortar a quemar y destruirlo todo. Al día siguiente, hay simulaciones de combate en la clase avanzada y luego de haber descargado toda su frustración y mala vibra en dos oponentes seguidos, Ernest desafía a Blade a un uno versus uno. ¡Échale un duelo de Free Fire, compa! El prota acepta, pero nota algo raro en el comportamiento de su nueva amiga. En este momento, la chica le dice que no debe preocuparse por ella y que solo se enfrenten. Pero cuando empuñan su espada, la pobre chica cae desmayada. Unos minutos después en la enfermería, la doctora encargada revela que no puede hacer nada para ayudar a la pelirroja, ya que aunque es capaz de curar hasta las heridas y enfermedades más letales, no puede hacer nada en contra de las maldiciones. Cuando Ernest despierta, de inmediato se preocupa al no saber si cometió alguna atrocidad. Luego abandona la sala de medicina y le pide al prota que no le cuenta a nadie más acerca de la maldición. Y aunque le pidieron no involucrarse, Terco como una mula, Terco como mi madre, nuestro ex-hero se adentra en una especie de sala de información. Y tras destruir toda la seguridad, da con los archivos necesarios para comprender la historia de su nueva amiga. Al día siguiente, al finalizar las clases, Blade le explica a la pelirroja que hay una nueva manera de acabar con la maldición. Que no le permite ser ella misma, y esa es acabar con el demonio Asmodeus, que reside dentro de su espada. Y aunque la chica ya había pensado en esa solución, le da miedo perder el control y destruirlo todo. Ante esto, nuestro protagonista le dice que no importa lo que pase, que él estará ahí para ella. Y si por algún motivo pierde el control, entonces será él mismo quien la detenga. La chica acepta y el ritual inicia. La batalla entre Ernest y Asmodeus es un asfixiante combate esquizofrénico de gran escala. Pero después de un gran intercambio de ataques, nuestra nueva pelirroja favorita logra dominar a la bestia con el apoyo moral que le brindó su único amigo. Y al día siguiente, con un nuevo look a vieja mamaceta. Y más serena que nunca, la emperatriz de la academia aumenta puntos de popularidad al ser más amigable con todos. Yo soy Goedi y este es el resumen de Eiyukyo Sitsu. No sé si lo dije bien. En unos minutos o en unas horas, no lo sé. Al principio, Blade no logra darse cuenta de la nueva apariencia de su amiga, lo cual es un poco doloroso para esta. Pero dejando ese tema de lado, Ernest decide acudir al extraño talento que tiene el héroe a la hora de salvar a los inadaptados. Así que le pide de favor involucrarse más con Sofie. Una hermosa peli azul, que no hace nada por iniciativa propia, además de recibir órdenes. Al ver esto como una nueva oportunidad para tener un nuevo amigo, el prota Komi acepta. Sofie es una chica complicada, pero finalmente acepta ser instruida en el arte de la espada, por parte de Blade. Después de pasar todo el día entrenando, la peli azul progresó bastante, teniendo en cuenta que no era capaz de cortar una armadura encantada al principio. Gracias a esto, Blade decide dejar el entrenamiento hasta ese punto. Y aunque Sofie acepta, desea saber si su nivel con la espada ya es el suficiente como para derrotar a Ernest. En un combate, el prota le contesta que para eso hace falta un poco más de entrenamiento. A lo que la chica entiende y da a entender que desea continuar con estas clases hasta que llegue el día, en el que su nivel iguale o supere a la pelirroja. A la mañana siguiente, nuestro prota es llamado a la sala del rey director. Aquí nos enteramos de que Blade fue encaminado a convertirse en el héroe desde la tierna edad de 3 años. Y además, su nueva amiga, Sofie, es producto de un proyecto llamado el Gran Héroe Artificial. Esta fue una propuesta que nació para crear una forma de vida... artificial, que logre sobrepasar el inmenso poder de un héroe prodigio. Además, el rey nos explica que la Sofie que conocemos no es más que el doceavo clon del humano original llamado Sofitia. A lo largo de los años, se han sometido a estos clones a innumerables pruebas y experimentos. Dando como resultado la personalidad tan sumisa y sombría de la peli azul. Es por eso que Blade se da cuenta de que el objetivo que egoístamente se le impuso a la chica fue el de superarlo a toda custa. Razón por la cual está tan obsesionada en superar a la mejor de la clase, quien es Ernest. Y aunque nuestro héroe se altera al darse cuenta de que su nueva amiga fue un sujeto de pruebas. El rey lo tranquiliza diciendo que hace mucho que él mismo se encargó de destruir aquella organización de clones clandestinos. Pero que aún así, no pudo hacer mucho para revertir el daño que las víctimas habían sufrido. Luego de esto, Blade corre en busca de Sofie. Al entender que la solución más efectiva es hacer que la peli azul recupere todos sus años perdidos a través de una vida normal. Pero al no saber qué es tener una vida normal, el prota debe de recurrir a todo el que se le atraviese por consejos sobre este tema. Después de conectar los consejos tan útiles de todos, la conclusión a la que llega el héroe idiota es a que debe de tener una cita con Sofie. Así que después de interrumpir en el vestidor de mujeres, este le pregunta a la peli azul si quiere salir con él. Y como esta es bastante mente, es prácticamente un robot. Acepta la petición. La cita comienza y como no podría ser de otro modo, Ernest, Claire y Jessica vigilan que este par de raritos no hagan nada extraño. El día avanza y la feliz pareja disfruta de un rico helado en el parque. Luego, pasean un poco por la ciudad y más tarde, les dan de comer a los peces en el río. Por supuesto, la vigilancia extrema del trío de chicas llega a tal punto de ocultarse en el agua. Los últimos tres puntos que nuestro prota anotó como el plan para la cita perfecta continuaba con un viaje a los juegos de arcade y luego compartir una bebida en pareja. Finalmente, el héroe y la humana artificial se encuentran frente a una linda fuente como conclusión para la cita perfecta. Acá en la peli azul le agradece a Blade por el lindo día y además le pregunta qué lo motivó a salir con ella. El héroe explica que no necesita una razón para hacer algo lindo por esta mamachita, ya que son amigos. En ese momento, Sophie no puede evitar conmoverse, pero sabe que los amigos no pueden ocultarse nada entre ellos. Por lo que revela que es un clon nacido de un retorcido experimento y que además se cuenta con poderes que aún no logra dominar. Entre ellos, la alteración de la física, la manipulación de la gravedad y poder paralizar el tiempo santa madre del señor. Resultó ser un personaje bien roto. Al escuchar esto, el prota decide que tampoco se guardará ningún secreto, por lo que le revela a su nueva amiga su identidad secreta secretosa como el gran héroe. Y también se disculpa por todo por lo que debió pasar, pues tanta experimentación en ella solo fue con el objetivo de igualar las capacidades del propio Blade. Además explica que los poderes del héroe no son más que una maldición o que él nunca pidió. No importa qué tanto poder tengas, nunca se puede salvar a todos. Ese es el gran peso con el que nuestro protagonista carga día tras día. Para consolarlo, Sophie le explica que tras haber sido salvada por el rey, ésta emprendió un viaje alrededor del mundo para encontrar el significado de la vida. ¡Oh rayos! Iniciemos con las dudas existenciales. En estos viajes se topó con innumerables personas y lugares que fueron salvados por el gran héroe. Así que al menos ella siente muchísimo orgullo de haber renacido para replicar lo que él valientemente hizo durante tantos años. Otro día en la prestigiosa academia inicia, y Blade recibe la gran noticia de que los primeros cuatro amigos que logró conseguir también han avanzado a la clase avanzada. Por otro lado, corre el rumor de que el rey director ha solicitado a una bestia mágica para que los alumnos midan sus fuerzas. Los chismes se convierten en realidad cuando luego de un temblor, todos los estudiantes han sido obligados a abandonar la sala del comedor. Solo para encontrarse en el vestíbulo con un enorme dragón atacando a los guardias del castillo. Nuestro prota acude al llamado de auxilio, y con su enorme poder, inmoviliza de un solo puñetazo al enorme lagarto, dándose cuenta de que es apenas solo un bebecito. Por desgracia, esta gran hazaña ha dejado boquiabiertos a todos sus compañeros, porque como es evidente, detener a un dragón no es para nada algo que alguien normal podría lograr. Cuando el ex héroe intenta dar una explicación de todo lo que sucede, el lagarto de color amarillo cambia de forma adoptando la apariencia física de una chiquilla. ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos locos! La lara y el lagarto se abalanzan sobre el prota, diciendo una y otra vez que este es su padre. ¡Estamos bien loquitos! Más tarde, sin tener otra opción, Blade bautiza a la pequeña como... La bautiza como Kuchulain. Ahí te dejo el nombre, Kuchulain. Al investigar más sobre los dragones, la pelirroja descubre algo interesante. Resulta que estas criaturas, como método de adopción, adquieren la capacidad de transformarse en aquello que los mató en sus vidas pasadas. Más tarde, ese mismo día, a pesar de lo bien que el ex héroe hace de padre sustituto, sus amigas de azul y rojo lo hacen entender que lidiar con esa responsabilidad es demasiado. Así que venga, Chapagami reina, hagamos parejita. Claro que sí, bueno, no. El chico lo entiende, pero en la naturaleza de los dragones está el reconocer a alguien más fuerte como su padre o mentor. Por lo que es muy probable que hasta ahora la chiquilla lagarto haya estado sola. Es por esto que al día siguiente, Ernest y Blade de rodillas le piden a todos los estudiantes que participen en una batalla en contra de la pequeña Kuchulain. Bluf. Si logra derrotar a la chiquilla, esta podrá hacer caso omiso de su orgullo como dragón y tendrá la oportunidad de relacionarse con todos los que coinciden fuertes. De este modo, nunca más volverá a sentirse sola. Con los preparativos hechos, todos los alumnos se encuentran en la arena de batalla junto a la imponente forma dragón de la chiquilla. El combate Kuchulainza. Los estudiantes, más similares a una colmena de abejas, atacan en grupo comandados por la Emperatriz de Cabello de Fuego. La formación de ataques se basa en disparar en todas direcciones aprovechando su ventaja numérica. Sin embargo, los esfuerzos en conjunto de todo el Instituto de Héroes es inútil. Principalmente porque los dragones que ya han desarrollado escamas son inmunes a los ataques comunes. La gran bestia Loli, Kuchu, arrasa con el ejército de alumnos novatos, arrojando inmensas bolas de fuego. Mientras los novatos se encargan de curar las heridas de sus otros miembros de equipo, el dúo conformado por Azul y Rojo se aprovechan de una abertura en el punto ciego de la Loli Dragona. Conectando dos poderosos ataques cuando la cortina de humo se levanta. Kuchu cae en una brecha en la arena de combate que momentos atrás el caballero azul Leonard acabó con su taladro mágico. Gracias a esta trampa organizada, la colmena de humanos se reúne para hacer una cadena. Y así, traspasarle todo su poder mágico a la Emperatriz de Fuego. Mientras Ernest carga su ataque, Sophie hace de señuelo utilizando sus poderosísimas habilidades de héroe artificial. Y cuando la pelirroja finalmente canaliza la energía de todos sus compañeros, en un decisivo ataque final, el combate concluye. La pequeña Kuchu está bastante deprimida porque cree que ha decepcionado a su padre Blade. Y según la cultura de los dragones, es normal abandonar a las crías débiles. Pero como es obvio, nuestro papá Luchón, quien es el símbolo de la bondad, le explica a la pequeña que jamás hará algo como abandonarla. Y además, ella no fue débil, simplemente los humanos fueron más fuertes. Estas palabras hacen que Kuchu sea capaz de dejar su orgullo de lado y finalmente pueda relacionarse con muchos amigos nuevos. Más tarde, en el banquete de la victoria, nuestro ex héroe no puede evitar notar los kilitos de más que la pelirroja ha ganado en todo este tiempo. Este comentario fuera de lugar provoca que la chica saliera huyendo al sentirse avergonzada por no estar en su peso ideal. Tal es el drama que se arma que la chica con sobrepeso permaneció encerrada en su habitación durante tres largos días. Es por esto que Claire, Jessica, Leonard, Kuchu y Sophie deciden acompañar al idiota de Blade para que pueda disculparse. Pero cuando entran a la habitación de Ernest, lo que se encuentran es a una enorme bestia roja devorando un montón de dulces y comida chatarra. La pelirroja les pide que por favor abandonen la habitación, ya que le avergüenza ser vista en este estado. El grupo de amigos intenta hacerle entender que se sigue viendo bien a pesar del peso extra. Pero no es hasta que nuestro pelota, quien es un hábil seleccionador de palabras, logra convencer a Ernest de entrenar con la ayuda de todos para ir recuperando su figura ideal. Por desgracia, correr varios kilómetros, hacer una dieta infernal e incluso los baños termales no son de ayuda. De hecho, al momento de valorar su peso, la enorme chica rompió la báscula al pararse sobre ella. Momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Por lo que la pelirroja reta a Blade a un duelo, con la esperanza de adelgazar un poco por todo el desgaste físico. Al invocar su poder flameante, las llamas consumen su cuerpo por completo. En este instante, Asmodeus, el espíritu demoníaco que reside en la espada, explica que la enorme voluntad dentro de la chica ha convocado la canalización máxima del poder maldito. Todo sea con tal de bajar de peso. En resumen, Ernest ha adquirido un poder al que solo el primer portador de la espada había podido alcanzar. Asmodeus, bastante impresionado por esta soña, se pregunta a qué enemigo es digno de enfrentarse a esta forma definitiva. La chica responde que el único adversario al que necesita darle muerte es a la grasa. ¡Oh rayos, se revivió la grasa! Por fortuna, la transformación demoníaca consume muchísima energía del portador, así que en una hora de uso se consume alrededor de un millón de calorías. ¡Santa madre del señor! ¡Necesito ese pugro! ¡Toy caldito! En un ataque de locura por el inmenso poder y también por el hambre, la chica desea devorar a sus amigos. Pero tal y como lo prometió alguna vez, nuestro héroe Blade logra detener a su amiga sin siquiera hacerle un daño significativo. Aún así, los días siguen pasando y nuestra querida pelirroja con sobrepeso continúa devorando todo tipo de dulces y chatarros. Nos trasladamos a la sala de medicina. Acá Blade es atendido por la doctora en jefe. Por desgracia, esta es la portadura de malas noticias para nuestro prota. Resulta que actualmente el cuerpo del chico aún no se ha recuperado de su último combate en contra del rey de los demonios. Por lo que si por alguna razón el prota llegase a utilizar un porcentaje mínimo de su antigua capacidad total, específicamente alrededor del 30%, este terminará muriendo. Con esta información, el muchacho se retira a pensar un poco sobre lo que ha sido su vida hasta ahora. Más tarde, en el pasillo principal del instituto, Claire se encuentra con nuestro prota. Acá la chica presenta a María, una persona que de inmediato Blade reconoce por haber hecho el ridículo en el combate contra Kuchu. Al ser bastante torpe, desde hace bastante tiempo, María quería conocer en persona al famoso chico nuevo lo suficientemente fuerte como para poder derrotar dragones de un solo golpe. Pues la torpe chica tiene una petición algo inusual para este, y es que ella desea que alguien lo suficientemente capaz, la cine. Aunque esto solo si por algún motivo se llega a salir de control, un breve momento después, en el comedor, María le explica al grupo presente que no es humana. En realidad, su raza es la de los demonios nocturnos. Añade además que dentro de ella existe un mal, indescriptible, que hasta ahora había podido contener. Pero tras su participación en el combate contra Kuchu, el espíritu de lucha que fluyó a través de sus círculos mágicos se descontroló. Convirtiéndola de este modo en un ser bastante peligroso para el resto del alumnado. Además, para no poner a nadie en riesgo, tendría que abandonar la Academia de Héroes. Y el problema principal con este último, es que desde la muerte de sus padres, la pobre María no tiene un hogar al cual regresar. El grupo de increíbles amigos, conmovidos por esta gran triste historia, deciden ayudar a la chica para que ésta pueda controlar sus poderes. Más tarde, en la arena de combate, Blade le pide a María que le vire todo su poder. Como es lógico, la chica se niega a esta petición por el miedo que le provoca el lastimar a los demás. Pero nuestra encantadora emperatriz de fuego logra convencerla de hacerle caso a la brota. Y luego de unas eficaces palabras motivacionales, María deposita toda su fe y confianza en sus amigos. Y se les hace de uno a uno los grilletes que limitan a su inmenso poder. Y al desprenderse de su collar, el cual es un poderoso objeto, que sella por completo su sangre maldita. María se convierte en el señor de la noche. Es mi tal hombre, mi tal animal, el señor de la noche. ¡Wey, continúa! De inmediato, Ernest adquiere su forma demoníaca y ataca al nuevo señor oscuro. Pero sus esfuerzos son inútiles y de un solo ataque es neutralizada. Leonard se avalanza en venganza. Pero no es más que un insignificante mosquito para la mujer demonio. Es el turno de Sophie, quien como parte de un grandioso combo logra inmovilizar a la demonio con su habilidad de gravedad infinita. Gracias a esto, Kuchu acumula suficiente poder mágico como para lanzar una gigantesca bola de fuego. Pero una vez más, todo esfuerzo es inútil, cuando María devuelve el ataque, acabando con las dos chicas al mismo tiempo. Finalmente, el último en pie es Blade, quien al principio no parece ser rival para la encarnación de su antiguo archienemigo. Después de un intercambio de ataques, la espada del héroe al 30% se rompe en pedazos tras interceptar un rayo de energía mortal. Es aquí cuando la pelirroja reacciona por unos breves momentos y le hace entrega de Asmodeus a Blade. Con esta arma, nuestro prota declara que terminará todo con un único ataque. La mujer demonio se toma esta provocación como un juego. Aún así, activa su escudo mágico. Blade canaliza parte de su inmenso poder. Y con el poder del fuego de la espada maldita, destroza en pedazos la barrera protectora de la demonio, ganando así el combate. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Al día siguiente, María, quien ahora asiste a la academia en su forma demoníaca, amenaza al prota con revelar su secreto. Ya que por el inmenso poder que este posee, es lógico deducir que su verdadera identidad es la del gran héroe. Aún así, la demonio no planea contarle a nadie. O al menos no hasta que necesite algo del héroe. Para sorpresa de todos, la nueva faceta de María se acopla a la perfección a las actividades escolares. Más tarde, en la oficina del rey director, este confiesa saber que María se trata, ni nada más ni nada menos, que la hija legítima del rey de los demonios. Pero al ser mitad humana por parte de su madre, consideraba injusto no darle la oportunidad de ser una alumna más de la academia de héroes. Una noche, la mitad demonio se mete a escondidas a la habitación del prota. Y pues, lo secuestra con la excusa... De tener una cita. Pues que te voy a decir, así son las mujeres. Luego de charlar un rato, María confiesa que está bastante interesada en Blade. Hasta el punto de que su nuevo objetivo es ser capaz de asesinarlo. Pero actualmente, está consciente de que el héroe se volvió más débil desde su primer encuentro. Por lo que no tendría sentido acabar con su vida en estos momentos. El prota explica que solo puede utilizar el 15% de su poder máximo. Si accede ese límite, morirá. Así que se disculpa, porque no cree ser un digno rival, ni siquiera en el futuro. Cambiando radicalmente el tema, la chica demonio explica que su interés por el prota va mucho más allá de una simple rivalidad. Su teoría es que se siente atraída por él. Así que le propone ser pareja. Blade rechaza la oferta como un chat. Ya que no sabría cómo hacer que una relación romántica funcione. La demonio parece entender estas palabras y procede a hablar de su pasado. Para empezar, la forma de demonio y María son dos entes distintos dentro de un mismo cuerpo. Para ser exactos, la mitad demonio nació como una especie de barrera protectora del mundo exterior. Esto porque ser la hija de un demonio y encima nunca haber conocido a su padre, fue un trauma bastante difícil con el cual lidiar. La agradable cita finaliza. Y a la mañana siguiente, una de las amigas cercanas de María descubre que el collar que sella sus poderes es a su vez un artefacto de comunicación. Con el grupo de amigos logra ver un mensaje pregrabado en el que el difunto rey demonio se despide de la madre de María. Y además se disculpa por no poder estar presente en la vida de su familia. Me está diciendo que al final de cuentas era un buen tipo. El shock que provoca esto en la chica es tan brutal que finalmente los dos entes que habitan en el cuerpo logran coexistir al mismo tiempo. Los días pasan y una mañana en la que el grupo de amigos da un agradable paseo por la ciudad se encuentran con la Centauro Dione. Una vieja conocida de Blade en sus días como el gran héroe. La mitad caballo se encuentra en la ciudad ya que fue solicitada por el rey director para que le entreguen un paquete. Y además como nueva misión, el viejo le da la orden de convertirse en una nueva instructora de la academia, Roswatt. Después de una breve formalización, la mujer caballo inicia su clase. Como primera lección les muestra a sus alumnos de la clase avanzada, como atraviesa varios bloques de hierro divino. Como si fuese mantequilla. Esta hazaña por supuesto sorprende a todos, ya que se supone que esos bloques están forjados de un material indestructible. Aunque Blade creía que lograr algo como eso es algo realmente normal. Pero todo este show no fue más que un calentamiento para la mujer caballo. Así que antes de que nada se presenta como la lancera demoníaca Dione. La general de la caballería de élite. Y una cuadrúpeda sabrosa. Más tarde, luego del entrenamiento matutino, las chicas intentan sacar la información a Dione. Con respecto a cómo era Blade en el pasado. Ya que por un descuido, esta reveló que lo conocía desde hace algún tiempo. El prota irrumpe en el baño de mujeres para evitar que la mujer caballo diga algo que pueda comprometer su secreto. En este momento la pelirroja se alarma muchísimo. Debido a que el imprudente hero está en presencia de un montón de chicas. Que no tiene más que una simple toalla cubriendo sus cuerpos sabrosos. Pero Jessica demuestra que no hay nada de qué preocuparse. Al enseñarle sus atributos de chicas al afortunado prota. Como era de esperar, este no muestra reacción alguna al tener la mentalidad de un renacuajo. Luego de esto, la caballo nos cuenta cómo conoció a nuestro querido prota. Su primer encuentro fue cuando este tenía unos 5 años de edad. En ese momento era un niño completamente salvaje que apenas y podía hablar. De hecho, al ver a la caballo, su primer instinto fue morderle el trasero para intentar comérsela. Al seguir con la explicación, Dione añade algunas de las hazañas que logró junto al gran héroe. O al menos hasta el día de su batalla final contra el rey demonio. Sucede que en ese enfrentamiento, el chico decidió ir solo para no arriesgar la vida de nadie más. Pero Dione, al ser una centauro guerrera, pensó de algún modo que su fiel compañero la consideraba débil. Aún así, la general utiliza esa frustración para continuar esforzándose en sus entrenamientos. Por fortuna, las chicas son algo tontas y parece que no logran conectar que la mujer habla de Blade y del héroe. Como si fuesen la misma persona. Básicamente porque creen que el héroe es alguien mucho mayor. Días más tarde, un par de singles atacan la capital. Esto es extremadamente raro, pues nunca antes hubo registro de que estas aves legendarias hayan atacado a humanos. En esta ocasión, parece ser que tampoco van atrás vidas humanas. Sin embargo, destruyen las carrozas a que encuentran en su camino. Tanto Ernest como Blade, que estaban presenciando el ataque, deducen que el rey director debe de tener algo que ver en todo este asunto. Ya que el paquete que Dione llevó al palacio estaba oculto en el interior de una carroza. Cuando van a confrontar al rey, este finge no tener nada que ver con lo sucedido en la capital. Sin embargo, ante la presión de la pelirroja malhumorada, termina admitiendo que tomó prestado el huevo del nido de las aves. Pero esta sí, ningún tipo de mala intención, claro que no. Resulta que para que el huevo de esas criaturas pueda eclosionar antes, se deben de dar dos condiciones. La primera es que el nido debe de estar a una altura equivalente a la de un árbol de 10.000 años. Y la segunda es que el atardecer ilumine al momento exacto de la eclosión. Y el problema es que las aves que atacaron la capital son padres primerizos. Y que por culpa de la inexperiencia, jamás lograrían tener descendencia. Es por esto que el rey actuó. Además, le da la orden a sus alumnos de custodiar el huevo todo el día de mañana hasta que el nacimiento se complete. El día llega y la emperatriz reúne a todos sus compañeros. Y Blade es quien organiza la misión. En resumen, el plan es evitar que los pájaros intenten destruirlo todo. Y al final del día, elevar el huevo para que puedan nacer en óptimas condiciones. La batalla comienza. Los novatos se las arreglan para inmovilizar a las aves con cables hechos de metal divino. Pero aunque ciertamente son un material indestructible, las casas y edificios en donde se conectan los ganchos no lo son. Ernest y María intentan repeler a las bestias con sus respectivos modos demoníacos. Pero a sus ataques les hace falta más potencia. Finalmente el atardecer ha llegado. Pero por desgracia, la maquinaria que elevaría el huevo para lograr la eclosión se avería. Así que debe ser Blade quien se haga cargo desde ahora. Aunque el estar limitado a utilizar solo el 15% de su poder es bastante difícil, por lo que ni siquiera es capaz de subir a la torre. Por fortuna, Dione llega al rescate y le permite al héroe montar sobre su espalda. Y con un ligero empujoncito logra que éste llegue a la cima. Finalmente desde el cascarón nacen dos polluelos, quienes reconocen a Blade como a su padre. Gracias a esto, nuestro papá Luchón ahora es más Luchón que antes. Ya que se podría decir que tiene tres hijos contándole a Dragón. Un triste día. Finalmente ocurrió lo que tanto se temía. Blade ha perdido todo su uso de razón. Y ha masacrado a la mayoría de sus compañeros. A quienes genuinamente consideraba como amigos. En medio de su camino manchado de sangre, Sophie le detiene el paso. Y con su técnica de parálisis del tiempo logra conectar varios golpes en el prota psicópata. Todo esto es inútil, ya que Blade a segundos atrás utilizó una técnica que vuelve su cuerpo tan duro como el diamante. Y luego de dejarle en claro a la peli azul que ella ni nadie es rival para él, la atraviesa con su espada. Y así termina el entrenamiento de la simulación virtual, dejando a nuestro ex héroe como el vencedor de la clase. Nuestra prota le dice al rey demonio que no está de acuerdo con este tipo de entrenamiento. Ya que alguno de los alumnos podría creer que siguen la realidad virtual incluso después de haber salido. Y por consecuencia ese estudiante intentaría matar a los otros, pensando que solo está en un entrenamiento. No salió madre conspiranoica el prota. Sin embargo el rey no le importa en lo absoluto la opinión de Blade al igual que a muchos de nosotros. E ignorando su advertencia conecta a los jóvenes a la clase avanzada en una simulación más. Esta vez en un mapa de dulces. La pelirroja se encuentra con el prota. Y aquí la chica revela que nunca se había sentido tan viva hasta el momento en que tuvo que matar a sus compañeros. Recordando su promesa pasada Blade menciona que ese es su deber como amigo acabar con la vida de la pelirroja si esta se sale de control. Así que sin siquiera darle la oportunidad de defenderse derrota a su amiga de un solo golpe. Quedando por segunda vez consecutiva como el ganador del Battle Royale virtual. Los estudiantes se quejan del rey ya que este nuevo método de entrenamiento es demasiado exagerado. Pero su majestad solo se burla de los chiquiñuelos. Porque si no pueden con algo como una simple simulación entonces jamás podrán ser grandes héroes. Mientras el discurso del rey continúa Blade se acerca a su asiento. Y hace unas cuantas configuraciones en la máquina de realidad virtual. Creando un nuevo escenario repleto de feroces bestias y demonios de todo tipo. Y aprovechando que el viejo estaba distraído. Lo conecta a la máquina. Haciéndolo ingresar a la fuerza en este nuevo mundo. Y como petición especial le pide a la mano derecha del rey. Que haga ajustes para que este experimente la muerte una y otra vez en bocla. Un castigo justo sin duda. Como venganza este viajete da la orden de construir unas aguas termales mixtas en la academia. Premio o castigo. De este modo logrará que los estudiantes que lo obligaron a experimentar varias veces su propia muerte. Se sientan tan avergonzados que van a desear morir. Aún así nada de esto sucede. Ya que como es lógico los estudiantes fueron utilizando trajes de baño. Así que todo este plan maquiavélico no fue más que una recompensa por los esfuerzos. Más tarde Blade ya se reúne con Clyde y Kazim. Esto porque los chicos están bastante deprimidos desde el combate virtual. Puesto que perdieron su enfrentamiento en contra de Jessica y Clyde. Estos se sienten tan mal debido a que están enamorados de las chicas. Y consideran que haber perdido ante ella es poco varonil y atractivo. Interrumpiendo la conversación aparece la pequeña Q. Hiana escuchó todo el dilema y sugiere que la única solución es que los chicos se vuelvan más fuertes. Ya que las mujeres les encantan los hombres fuertes. Y para lograr ese objetivo la dragona propone a su padre Blade como entrenador personal. Un par de habitaciones después en el dormitorio de las chicas. Ernest, Jessica, Claire, María y Sophie tienen una pillamada sabrosa. Y como es obvio el tema sobre la mesa. Es el por qué de repente los chicos actúan de una manera tan extraña. Una vez más llega Q. Para interrumpir otra agradable conversación. Diciendo exactamente lo mismo sobre volverse más fuertes para que los chicos se caigan a sus pies. Y aquí tanto Jessica como Claire revelan que jamás podrían ver a sus dos amigos con ojos románticos. Sin embargo hacen caso al otro consejo. Y se ponen a entrenar con la pelirroja como maestra. Los días pasan y finalmente llega el día de la batalla en el mundo virtual. Tanto los chicos como las chicas. Hacen gala de un montón de nuevas técnicas y habilidades sorprendentes. Y aunque es un combate muy parejo. El equipo femenino demuestra tener un arsenal más amplio de ataques. Y gracias a esto ganan el combate. El dúo masculino está satisfecho. Y aunque su objetivo era conseguir la victoria. Para luego declarar su amor. Están felices de haberlo dado todo en la batalla. Días después de la batalla romanticona. Un robot de guardianes enviado para destruir al gran héroe. Pero al principio las chicas confunden a este lindo y apapachable robotsito con algo inofensivo. Al darse cuenta de que está buscando a la pruota. Lo llevan con él. Apenas al verlo. Blade desenfunda su espada. Y destruye. A lo que él considera lo peor. Que la humanidad jamás ha creado. Las chicas se quedan en shock. Al ver la hostilidad del prota. Pero cuando intentan regañarlo. El adorable robotsito. Se reconstruye. Adquiriendo una apariencia humana. Pero Blade vuelve a destruirlo. Una y otra vez. Más tarde la inteligencia artificial que Cleire bautizó como Lona o Iona. Ex explica que su misión es asesinar al ex héroe. Y cualquiera que se interponga en su camino. Resulta que la pequeña robota sufrió muchísimo por culpa del prota. Ya que. Este ha asaltado la biblioteca real de los libros prohibidos. Un total de 13 veces. Siendo la más reciente la ocasión en la que se infiltró. Para buscar información acerca de Asmodeus. En todos esos asaltos. Blade siempre terminaba por destruir toda la maquinaria de seguridad. Y por consecuencia ganándose el odio y desprecio de Iona. Al escuchar esta historia. Las amigas del prota. Deciden ponerse en su contra. E idear un plan para que la chica robot sabrosa. Pueda derrotar al despiadado héroe. El plan consiste en trasladar toda la conciencia de la robot. A una única unidad. De este modo. Por su buen corazón. Blade será incapaz de destruir a Iona. Si es consciente de que acabaría también con su existencia misma. Al día siguiente. La chica robot desafía a su herche enemigo. A un combate oficial en la arena de combate. Y como asesinar robots. Es aparentemente su pasatiempo favorito. El ex héroe acepta. Es en la arena. Frente a todos. Que Iona explica. Que ahora es una unidad artificial independiente. Que solo cuenta con una única y valiosa vida. Es por esto que nuestro prota baja la guardia. Y no sabe que debería de hacer ahora. La robotcito sabrosa. Se aprovecha de su confusión. Y en venganza por todas las veces que fue destruida. Le da una severenda paliza al superhéroe. La lluvia de patadas es tan potente. Y al mismo tiempo. Como el muchacho no tiene forma de defenderse. Por primera vez en toda su vida. El gran héroe es forzado a rendirse. Además en frente de todos en la academia. Más tarde en el comedor. La robot confiesa sentirse vacía. Ahora que su tarea de venganza ha concluido. Pues no tener un nuevo propósito. Es algo que la incomoda bastante. Antes cuando terminaba con una misión. La computadora madre le asignaba otra. Pero por las constantes regaños que la robotito recibía. Por culpa del prota. Y también por haberse vuelto una inteligencia artificial independiente. Además de la ocasión en la que envió la modesta cantidad de 15 tareas. De mensajes llenos de hate a su madre. Es la razón por la que la computadora principal. Terminó por bloquear el usuario de trabajador de su hija. Y ahora se niega a establecer comunicación con ella. Es decir en términos simples. Fue despedida por su propia madre. Lo verdaderamente preocupante. Es que los robots guardianes. Cuentan con un sistema de autodestrucción. En forma de cuenta regresiva. Esto para evitar que pierdan la cordura. Al no tener un propósito. U órdenes que seguir. Para evitar la muerte de la persona. Que momentos atrás le dio una paliza. El prota debe de aceptar convertirse. En el amo y maestro de Iona. En serio. El harem de este prota se está descontrolando. En sus primeros días como Robot Might. La peli verde lo hace increíble. Tanto que resulta ser un poco asfixiante para el ex héroe. Y aún menos contento. Que él está Sophie. A quien le disgusta especialmente. Este trato de amo y sirvienta. Ya que siente que la IA de enormes pechos. Está robándole su personalidad servicial. Es por esto que una nueva rivalidad comienza. Las chicas se enfrentan en todo tipo de batallas. De miradas a duelos sin armas. También compiten por ver quién es mejor tallando la espada de Blade. En las aguas termales. Pero ni siquiera luego de tan épicos combates del friquismo. Ninguna ha salido victoriosa sobre la otra. Así que deciden que el todo o nada. Será un concurso. En el que ambas deben de vigilar al ex héroe. Mientras duerme. Esto porque una verdadera Might. Es capaz de satisfacer las necesidades de su amo. Incluso cuando este no esté consciente. Como Sophie está entrenada. Para no dormir durante unos 7 días. Y Yona al ser un robot. No necesita hacerlo. Este es otro duelo que termina en empate. Mientras las chicas se encuentran. Una al lado de la otra. La robot admite que todos los duelos. Han sido bastante divertidos para ella. Y que además ha empezado a ver a la peli azul. Como alguien especial. Ya que antes de que Blade invadiera la biblioteca secreta. Ella siempre estuvo prácticamente sola. Del mismo modo. Sophie admite sentirse igual. Pues la figura del gran héroe. Siempre fue ultra importante para ella. Debido a que su existencia misma. Era para ser su reemplazo. Además admite que la robot sabrosa no le cae tan mal. Y que se divierte mucho en sus competiciones. A la mañana siguiente. Blade parece percatarse de algo. Y le da la orden a Yona. De mostrarle su conteo regresivo. Por desgracia y confirmando sus sospechas. La autodestrucción programada de la IA. Ah. Continúa quedándole tan solo unas 20 horas más. Antes de que la explosión acabe con su vida. Como petición especial. La robot pide como último deseo. Pasar el día con sus amigos. Luego de eso se marchará. A algún lugar de su lado. Para no herir a nadie. Los chicos en la academia aceptan esto. Y de inmediato realizan una fiesta de despedida. En honor de su compañera moribunda. Ah. Un gran banquete con dulces. Y todo lo que se puede comer. Una sesión de karaoke entre todos. E incluso una famosa cantante. Como invitada especial. A pesar de ser un robot sin emociones. La chica le agradece a todos los amigos que logró conseguir. En su breve estadía en la academia. Y creando un escudo mágico a su alrededor. Uno a uno le dedica unas palabras a sus compañeros. Primero le agradece a Sophie. Diciéndole que es por ella que fue capaz de sentirse más como una humana. Luego le dice a Cleire que jamás olvidará. Que su primer contacto afectivo con una persona. Fue a través de ella. Al dirigirse a Jessica le dice que le hubiera encantado hablar mucho más con ella. A María le anima a derrotar a los superhéroes en el futuro. Y por último a la confiable Ernest. Le confiesa frente a todos que realmente siente mucho miedo de morir. Así que como acto final le pide a sus amigos que la salven. Pero como sabe que es una petición imposible. Solo pide que jamás lo olviden. Y cuando la cuenta regresiva llega en cero. Blade aparece a través de un túnel subterráneo. Explicando que logró convencer a la computadora madre. Con algo de fuerza bruta. De recontratar a Yona. Y gracias a esto. Ya no se cumplen los parámetros necesarios para la autodestrucción. En celebración a la IA de enorme personalidad. Se aferra a su maestro. Dándole las gracias por todo. Días más tarde se celebra uno de los eventos más especiales de la academia. La batalla con Paul. En esta competencia todo el alumnado compite. Entre sí usando todo lo aprendido durante el año escolar. En un acalorado y feroz combate. O al menos así debería ser. Por desgracia para los estudiantes. El ex héroe derrotó sin esfuerzo alguno. A casi todos en la arena. Dejando a Leonard como último hombre en pie. Y aunque sus compañeros caídos lo animan. Saben que este uno versus uno. Es bastante similar a una batalla entre un ratón y un dragón. Al esquivar el ataque de su lanza. Blade simplemente deja que el chico bonito tropiece por sí solo. Ganando el encuentro. Demostrando también que la única razón. Por la que permaneció hasta el final. Es porque el prota es del tipo de personas. Que deja lo peor de la comida para el final. Después de esta humillación. Y de comprender que la emperatriz de fuego. Jamás lo verá como un hombre digno de su amor. Leonard con la ayuda de María. Y la chica de lentes. Que nadie recuerda. Crean un comité de eliminación. En contra del super hombre. Aunque sea por razones distintas. Es una realidad que todas en la academia. Quieren ser capaces de derrotar al menos una vez a nuestro querido prota. Eso y por no decir todas las chicas. Quieren destrozar la cadera de nuestro prota punta de sentones. Muy sumergidos en el papel. Jessica y Claire proponen envenenarlo mientras se duerme. En cambio. Ernest se prefiere utilizar armas de fuego. A largo alcance. Teniendo en cuenta que el ex héroe. Solo lucha con una espada. Gracias a la participación de todos. Esta primera reunión del comité. Resulta ser un éxito. Y al día siguiente se emplea el plan. De las armas a larga distancia. Pero obviamente es un rotundo fracaso. Ahora es el turno de la asesina a sangre fría. Quienes se escabullen de noche en la habitación del actual enemigo. De toda la academia. Para lograr envenenarlo. Pero la ia sabrosa de enorme personalidad. Se interpone en su camino. Y de un rayo desintegrador. Frustra a los planes de asesinar a su maestro. Algo bastante controversial. Ya que Yona también está en el comité de eliminación. Y así sucesivamente. Leonard, María, Sophie, Clay, Kasim y Koo-Chu. Terminan siendo derrotados por el super hombre. Que ni siquiera se esfuerza por un segundo. Ni por lo menos en mil rondas de piedra, papel o tijera. Lograron derrotarlo. La sala de reuniones del comité se convirtió en un ambiente de total frustración. Al menos hasta que la robot traidora da la maravillosa idea de que no necesitan derrotar convencionalmente a Blade. Lo único que hace falta es que éste admita su derrota públicamente. Tal y como en su combate contra Yona. Y aunque no es algo demasiado heroico. El plan para lograr la rendición del super hombre. Es tomar la vida de reines como amenaza. Más tarde, en la última clase. Los chicos del comité se colocan máscaras. Muy estúpidas. Y fingen ser un grupo de turistas. Y toman a la doctora como reina vieja sabrosa. Pero el plan toma un giro inesperado. Cuando todas las demás chicas se ponen celosas de la situación. Y desean hacer la damisela en apuros. Para que nuestro machote las logre salvar. Pero esto tampoco sirve de nada. Nada porque el héroe es un idiota inocente. Que ni siquiera sabe el significado de la palabra reina. Además, la situación se complica aún más. Cuando Blade revela conocer la identidad de los enmascarados. Sin embargo, hay una oportunidad para que la operación salga bien. Puesto que el bobo tonto al que tanto quieren vencer. Aún no se da cuenta del objetivo del grupo. Así que Leonard sujeta a su amada emperatriz. Y coloca una espada sobre su cuello. Amenazando su vida. Y presionando a Blade para que se rinda. Pero al héroe solo le basta una simple agitada de su arma. Para generar una cortina de viento. Que deja desnudos y desarmados a los chicos. Ya hartos de la situación. Todo el comité se transforma en una versión más poderosa. Y atacan en equipo. Estrategia que también termina siendo un rotundo fracaso. Con todo el asunto del comité dejado de lado. Un día en el comedor. El prota le llama la atención. A que un grupo de la clase de novatos. Está cortando un pastel en celebración de un cumpleaños. De esa forma nuestro muchacho le confiesa a la pelirroja. Que jamás ha tenido uno. Y hasta hace un momento ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra. Debido a esto las chicas se reúnen con la mujer caballo. Quien explica que ni siquiera sabe que edad tiene el muchacho. Pero que lo encontraron hace 16 años. Y como ya podía caminar. Asumieron que tenía alrededor de un año. El aniversario de aquel día será dentro de un mes. Y aunque planean celebrarlo. No saben exactamente que podrían regalarle. Es aquí cuando la pelirroja sugiere que deben de darle curry katsu. Eso no sería una mala idea. Ya que es su comida favorita. Pero como esto es algo que se puede obtener gratis en la cafetería. Entonces no es la mejor de las opciones. En ese momento aparece su majestad. Diciendo que definitivamente el estómago es el camino más fácil para llegar al corazón de un hombre. Por lo que sin disimularlo demasiado. Manda a todos los estudiantes a un bosque subterráneo. Que es en realidad la despensa real. Con la misión de encontrar los mejores ingredientes que la gastronomía puede ofrecer. La gastronomía monstruosa obviamente. Cuando los estudiantes entran en el bosque. La gigantesca puerta detrás de ellos se cierra de golpe. Aquí el rey revela que nadie podría salir hasta que se consuman 11.300 millones de calorías por persona. Uy yo que estoy en volumen yo me ofrezco. Esto fue una trampa por parte del rey. Ya que su objetivo principal es utilizar a los alumnos como mano de obra gratis. Para exterminar a las sabrosas bestias. Que se han estado reproduciendo sin parar en su despensa. Blight menciona que esta es una tarea para alguien con el grado de héroe. Y que quizás es demasiado para unos simples estudiantes. Pero a nadie más parece importarle esto. Así que la misión a coca comienza. En menos tiempo de lo necesario los jóvenes crearon un gran campamento. Y se deshicieron de sus excesivos ropajes. Quedando únicamente con taparrabos. Las cosas funcionan de maravilla. Como en cada comunidad hay un grupo encargado de cazar. Otros de la construcción. De la cocina. Y de mantener el lugar funcional. A pesar de su desacuerdo inicial. Nuestro prota parece disfrutar bastante con todo lo que se ha logrado hasta ahora. Mientras el ex héroe disfruta de un tranquilo baño termal. La pelirroja entra con él. Y acá aprovecha para preguntarle acerca de su infancia. A lo que nuestro muchachito Blight. Responde que se la ha pasado peleando durante toda su niñez. Pero no por perseguir el sueño de ser el más fuerte o algo similar. Simplemente debía de sobrevivir. Y para eso hacerse más y más fuerte era completamente necesario. Ernest se compadece un poco al escuchar esta triste historia. Y se acerca un poco más a su querido amigo con intenciones... Eh... No tan puras. Pero por desgracia para la pelirroja. Cleire quien estaba espiándolos impide que esto suceda. Oh rayos. A la mañana siguiente el rey director viejo tarado. Visita a sus estudiantes para informarles que tiene una nueva tarea para ellos. Ahora no solo deben de consumir todas esas calorías. Sino que también deben de iniciar una cacería de ingredientes específicos. Lo primero en la lista es capturar una lechuga emperatriz. Una monstruosa bola de hojas verdes gigantescas. Que tiene una forma algo peculiarmente desmonetizable. Pero no creo que YouTube se dé cuenta. Si te diste cuenta déjame en los comentarios. Ay pero que cosa. Y aunque fue complicado en un inicio. El grupo de cacería consigue la victoria frente al vegetal mutante. Necesito una de esas. Luego en un maizale deben de combatir en un 1 vs 1. En un combate honorable en contra del maíz boxeador. Este choclito se vio todo Hajime no Hippo. Baki Hanma. Y Kengan Ashura. Aunque deberían de ser Sofi y Yona quienes se encargan de esta tarea. Le toca a Blade recibir el castigo del vegetal. La búsqueda de alimentos salvajes continúa con un par de tomates asesinos. Con una gran reacción de chiles absurdamente picantes. Y también con girasoles con instintos mentiras capaces de almacenar. Y luego disparar rayos de luz solar. También deben de extraer zanahorias gritonas del suelo. Tareas fáciles o no. Es innegable todo el gran esfuerzo que han estado haciendo los alumnos por el bien de esta misión. Al final de día su majestad de viejo ángel anuncia que mañana se enfrentarán a la prueba final. Deberán enfrentarse al rey de la desapensa. El tan esperado momento llega y los alumnos se encuentran frente a frente con el minotauro. Pero esta bestia era tremenda vende humos. Era un completo bait. El verdadero gran jefe del bosque es un gigantesco. Begimon. El cual anuncia su aparición destrozando al minotauro de un solo golpe. El combate inicia. Y aunque es la emperatriz quien comanda al grupo en su modo desatado. La fuerza en conjunto de todos no es suficiente para hacer retroceder a la bestia. Después de múltiples ataques fallidos. La pelirroja opta por prestarle a Osmodeus al superhombre. Para terminar con esto lo antes posible. Bly entiende que solo hay una técnica capaz de asesinar al Begimon. Pero para realizarla necesita al menos el 30% de su poder. Y como solo cuenta con la mitad de eso. Recurre a la María Demoníaca. Para en conjunto canalizar su ataque. La pequeña bribona acepta y comparte su energía mágica. A través de un apasionado beso con el Prata. Mientras los demás intentan inmovilizar a la criatura. Gracias al tiempo y esfuerzo de los demás. El héroe y la demonio. Atacan al gran jefe del bosque. Con la mega espada demoníaca. Gracias a esto las puertas del bosque finalmente se abren. Y días después en el hospital la doctora le informa al Prata. Que ahora puede usar el 18% de su poder máximo. Para celebrar el muchacho decide ir a comer hasta reventar. Pero al entrar al comedor todos sus compañeros. Lo sorprenden diciéndole que es su cumpleaños. Ya que hoy hace 16 años fue adoptado. Toda esta situación es conmovedora para Blake. Porque nunca experimentó algo como esto. Y como cereza del pastel a sus amigos revelan el regalo. Que prepararon entre todos. Un katsukuri. Como ningún otro. Puesto que este está hecho con los mejores ingredientes seleccionados de la despensa real. Al probar la exquisitez del plato. El héroe no puede evitar llorar de felicidad. Al darse cuenta de que todo el esfuerzo y entusiasmo de sus amigos. Era por él. Por primera vez en toda su vida. Blake siente que es una persona. Que ha nacido en el mismo mundo que los demás. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Tiempo después. Las actividades escolares vuelven a ser como antes. Así que al finalizar el ciclo estudiantil. Nuestro prota decidió enseñarle algunas técnicas con la espada. Al joven Clay. Es aquí donde aparece Sophie. Demostrando un poco de interés por participar. Luego de enseñarle a los chicos un dragon smash. Digno de alguien creado específicamente para reemplazar al gran héroe. La peli azul le hace balanza para atacar a Blade. Pero es aquí cuando otra Sophie aparece para detener el intento de asesinato. El ex héroe desea intervenir para acabar con el impostor. Que intentó acabar con él. Pero la peli azul original lo detiene explicándole. Que esta es su batalla. Sin embargo. La infiltrada utiliza otra técnica con su espada para ganar tiempo y huir. Y al esconderse en su base secreta. Se reúne con otros cuatro clones de ella misma. Cada una con una personalidad más extravagante que la anterior. Y como al parecer explicarles. Que sucedió en la misión es demasiado complicado. Las copias poseen una habilidad de intercambio de datos a través del contacto físico. Por lo que se besan entre todas para compartir la información. ¿Qué carajos le pasa al mangaka que escribió esta mamada? Y luego del intercambio de fluidos. La asociación de las chicas azules. Revelan que la misión que se les encomendó es la de un asesinato. E intentando cumplir con este objetivo. La asociación va día tras día. Una peli azul a la vez. A la academia de héroes para enfrentarse a Blade. Y también para reunir la información que necesitan. Una noche la Sophie original. Se encuentra cara a cara con la primera de sus clones. En aparecer. Sin iniciar la interacción con fuerza bruta. Sophie le dice a la asesina. Que ella fue el clon final del experimento del héroe artificial. Es por eso que sabe que es superior a las chicas de la asociación. Pero al mismo tiempo. Se compadece de ellas. Ya que al ser básicamente clones fallidos. Estas acuentan con una esperanza de vida mucho más corta. Así que intenta convencer a la peli azul. De la espada. De que abandone su misión. Y disfruten de su corta vida. Sin recibir las órdenes de nadie. Pero las palabras no sirven de nada. Y un breve intercambio de golpes inicia. Quedándola a Sophie original como ganadora. Al inmovilizar a su oponente. Y posteriormente dejándola ir. Finalmente al día siguiente. Todo el ejército de chicas azules invade la academia de héroes. Al principio solo dos de las asesinas. Eran quienes perseguían al prota. Pero tras una enorme demostración de poder en conjunto. En la que conjugaron un enorme agujero negro. No solo destruyeron gran parte de la estructura del instituto. Sino que también lograron dejar fuera de combate a la Sophie. Que es su versión definitiva. Sin embargo a pesar del gran avance en la misión de asesinato. El grupo de asesinas se retira una vez más. Más tarde en la sala de enfermería. La Sophie original despierta. Blade quien está a su lado la tranquiliza. Al hacerle saber que no se ha sufrido ninguna baja a nivel de vidas. El prota entiende lo difícil de la situación actual. Pero tal y como se lo dijo a la peli azul. En algún momento. Ella se siente bastante deprimido. Porque por su culpa. Es que existen distintos experimentos de clonación en masa. Que tanto han perjudicado a su amiga. Aquí Sophie explica que ella fue salvada del proyecto. Del héroe artificial por el rey. Antes de que pudieran hacerse las modificaciones. Que suprima su libertad. Pero a diferencia de ella. Las otras chicas no tuvieron a nadie que la salvara. Por lo que de algún modo considera que son una responsabilidad. Además de sentirse culpable. Por tener las oportunidades y amigos. Que ella sanó. Así que una vez que el ex héroe se durmió. La chica tomó la imprudente decisión. De salir de cama en la búsqueda de sus hermanas. Aunque no fue sencillo como simplemente irse. Pues la chica también envió una solicitud de retiro a la academia. Al rey director. Aún así todos sus amigos dentro del instituto. Deciden ir a buscarla para traerla de vuelta. Sin embargo su majestad explica. Que seguramente el motivo por el cual a la chica se fue. Solo se debe. A que sabe que la única manera de detener a sus clones. Es acabando con sus vidas. Por lo que no quiere que nadie más manche sus manos de sangre. Es por esto que actuando como un adulto medianamente responsable. Es que el rey deja que sus alumnos hagan lo que consideren mejor. Pero que antes de emprender una búsqueda. Consideren la situación por completo. Hasta el amanecer. Luego de ese lapso de tiempo. Él aprobará la solicitud de misión de rescate. Después de unas cuantas unas. Blade se encuentra en las afueras de los dormitorios. En la espera de alguno de sus amigos. A ver quien lo acompañará en la misión de rescate. Finalmente. Ku, Chu, Maria y Yona se reúnen con él. Aunque al principio pensó que ese sería todo su equipo en esta ocasión. Todos los demás amigos. Que alguna vez intercambiaron una palabra con Sophie. Se encuentran en la entrada principal de la academia. Listos para comenzar con la misión. Después de una larga búsqueda. Finalmente el grupo. Logra encontrar a la peli azul original. Pero como sabemos si es la original. Como no podría ser tan fácil. Esta les pide que se alejen de ella. Ya que su destino. Es afrontar toda la situación por sí misma. Y para que sus motivos tengan más peso. Les confiesa a todos. Sus orígenes. Como el dociavo clona del proyecto del héroe artificial. Al mismo tiempo revela sus inseguridades. Pues nunca entendió si era adecuado. Que un humano nacido en un tubo de ensayo. Fuese feliz. Se divirtiera. Y caminara bajo el mismo sol. Que las personas normales. Es por todo esto. Que Sophie tomó la decisión. De volver al lugar. En donde nació. Para simplemente quedarse ahí. El resto de su vida. Al escuchar esto último. La emperatriz de fuego. Le da a la peli azul. Una ronda de ligeros golpes. En su cabecita. Explicándole que si divertirse. Con todos. Y caminar bajo el sol. La hace feliz. Entonces solo debe de continuar haciéndolo. Ernest la entiende con respecto a esto. Ya que en un inicio. Ella también solía ser sombría. Y siniestra. Hasta que conoció al. Prota. Gracias a esto. Y una vez que el equipo hace las paces. Blade menciona que cambiarán de plan. Por el hecho de que no matarán. A los clones de Sophie. Esto porque según él. Eso no solucionaría nada. La peli azul original. Explica que debido a la programación neuronal. De sus hermanas. Las órdenes de su creador son absolutas. Así que simplemente. No se puede dialogar con ellas. Para que dejen de intentar asesinar. O causar estragos. Aún así. A la nerd. Que nadie recuerda. Ya se le ocurrió un buen plan. Para superar esta situación. El equipo. De estudiantes. Envía una carta de desafío. A la ubicación de la asociación. De las chicas azules. Aceptando la petición del combate. Están las cinco guerreras. Frente al gran héroe. En medio de la arena. De combate de la academia. Al tener a las asesinas distraídas. La siguiente parte del plan. Es encontrar a su creador. Para obligarlo a reprogramar a las chicas. Mientras el combate inicia. Como parte de la estrategia. Blade no debe de derrotarlas. Sino agotar su energía. Y para esto se dedica a recibir. Y bloquear a todos sus ataques. La ventaja numérica. Le juega en contra. Y las expertas asesinas. Logran desarmar al prota. Este se defiende como puede. Conjurando escudos mágicos. Sin embargo. Ya decididas a acabar con todo. Las pelias azules. Utilizan sus habilidades especiales. Poniendo en grandes aprietos al prota. Por fortuna. Y sin intervenir directamente en el combate. Los amigos del héroe. Le lanzan unas cápsulas. Contenedores de magia. Poderosos objetos. Que al combinarse con una arma. Le permiten a su usuario. Conjurar diversos hechizos. Sin esfuerzo alguno. Gracias a esto. Blade vuelve a tomar la delantera del combate. Logrando que poco a poco. Las chicas colapsen por el agotamiento. La líder del grupo. Es decir. La pelia azul. Que usa una espada. Revela que solo tenían a 14 días de vida. Luego de su nacimiento. Mientras en su base secreta. El equipo que se encargó de buscar al creador. Descubre que este llevaba años muerto. Por lo que nadie les dio a los clones. La orden de matar a Blade. Aunque irremediablemente. El grupo de asesinas azules. Aún hay una forma. Un método. Que puede salvar sus vidas. Pero antes. La chica azul original. Debe de convencer a las demás. De querer vivir. A pesar de no haber logrado su objetivo. Y gracias a sus palabras. Todas entienden que a seguir viviendo. No estaría nada mal después de todo. Así que con la ayuda del héroe. Este sirve como catalizador mágico. Mientras a Sophie. Absorbe la conciencia y alma de todas sus hermanas. Siendo ahora el contenedor. De una peculiar. Pero bastante genial. Familia que reside en un único cuerpo. Es decir que las seis se fusionaron. Todas las hermanas se fusionaron. Y ya. La verga. Quizás el camino para convertirse en un gran héroe. Sea mucho más complicado. Pero sin duda tener amigos. En los cuales confiar. Es algo que no se puede cambiar por nada. Si quieres que resuma. Un anime similar a este. Este video tiene que llegar. A los diez mil me gustas. Y mil comentarios. Para hacerme muy feliz. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Cada día sé una persona mejor. Hasta la próxima.